Buenas tardes, mi nombre es Marcos Miguel Teberiche del Grupo Ecotransformadores de la IETA Luis Villafaña Pareja del Corregimiento de Martín Alonso Bolívar del municipio de Córdoba, Bolívar. El nombre de nuestro proyecto es producción de abono orgánico a partir de los residuos orgánicos generados en los hogares de la comunidad de Martín Alonso Bolívar. La problemática que existe actualmente en la comunidad de Martín Alonso Bolívar es que en los últimos tiempos en el corregimiento de Martín Alonso Bolívar se está generando un gran impacto negativo en la actividad agrícola debido a que los habitantes realizan un inadecuado uso de fertilizantes en los cultivos, los cuales generan grandes gastos económicos y afectan a diferentes aspectos ambientales como son el suelo por la siembra intensiva y el uso de homicida, el agua por los residuos químicos contaminantes y el aire por las emisiones de gases. Además de ello, no cuenta con ningún tipo de recolección y clasificación de los residuos, donde los residuos orgánicos e inorgánicos son desechados en el mismo lugar, aumentando la generación del exibiado y provocando un impacto ambiental, pues la mayor fuente de generación de eventos son los desechos orgánicos, por lo que se implementó un proyecto de abono orgánico para que de esta manera la comunidad reutilice los desechos de su cocina para obtener provechos de estos mediante un abono natural y económico que al ser aplicado a sus cultivos de mayor productividad sin afectar el medio ambiente y de esta forma prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos. Por esto, el grupo de investigación Ecotransformadores formuló la siguiente pregunta. ¿Cómo producir abono en la dieta, Luis Villafaña y Pareja, a partir de los residuos sólidos orgánicos generados por la comunidad de Martín Alonso Bolívar? Para desarrollar esta investigación, se definieron estos objetivos. Objetivo general, elaboración de abono orgánico a partir del aprovechamiento de los residuos de la cocina en los hogares de Martín Alonso Bolívar. Objetivos específicos. Primero, realizar un diagnóstico de la situación actual del manejo adecuado de los desechos orgánicos producidos por la institución y los hogares de la comunidad de Martín Alonso Bolívar. Segundo, aplicar estrategias teóricas prácticas para la producción de abono orgánico. Tercero, promover los beneficios y elaboración de abonos orgánicos. Cuarto, fomentar la integración y participación de la comunidad educativa en los procesos de elaboración de abono orgánico. Y quinto, implementar el uso de abono orgánico a las actividades agrícolas alternativas, lo cual desarrollaremos con esta metodología. Primero, título de investigación. Este estudio se desarrolló dentro de la investigación descriptiva y cuantitativa, que estuvo enfocado en la representación de cómo se produce cada fenómeno, además de la determinación de la eficiencia de los diferentes tratamientos para la elaboración del abono a partir de los residuos orgánicos crudos producidos por los hogares de Martín Alonso Bolívar. A través de esta metodología se realizaron la recolección y almacenamiento de los bioresiduos en la comunidad y los producidos en el restaurante escolar de la institución. El proceso se llevó a cabo dentro de los siguientes momentos. Primero, transporte. Segundo, disposición final. Tercero, aprovechamiento de los residuos por medio de la transformación en compostaje. En esta fase serán metidos y convertidos en abonos que reúnan las características adecuadas. Este proceso podría lograr grandes beneficios como la disminución de los residuos, reducción del costo del municipio y contribución con la gestión ambiental para la posterior implementación de medidas que ayuden a contrarrestar los posibles efectos negativos. Segundo, diseño e investigación. La investigación se diseñó por fases como se describen a continuación. Fase 1, caracterización de los residuos. Este se desarrolló en dos momentos. Momento 1, la realización de la encuesta a las damas de casa de la comunidad de Martín Alonso Bolívar. Momento 2, se identificaron los residuos sólidos orgánicos generados por los hogares de la comunidad. Acopio o almacenamiento temporal. En este momento se verificó y se adecuó los sitios de almacenamiento de los residuos orgánicos. Durante esta fase se realizaron encuestas para identificar el manejo de residuos en cada uno de los hogares de Martín Alonso Bolívar. Se compraron dos potes plásticos grandes de 120 litros con tapas para almacenar los residuos orgánicos. El equipo ecotransformadores está compuesto por 15 estudiantes de diferentes grados. Cada estudiante traía dos veces por semana los residuos en bolsas plásticas durante cuatro semanas. Y por último, la recolección selectiva. Se recolectaron los residuos para la construcción de pilas y los porcentajes de las pruebas piloto. El proceso de selección de los residuos dejó ver buenas prácticas de separación desde la fuente mostrando también que la información a las personas encargadas de la comunidad tuvo un impacto positivo. Fase 2. En la fase 2 fueron tomados en campos parámetros como la temperatura, la humedad y el pH. Diseño de las pruebas piloto. Las pruebas piloto se llevaron a cabo con el uso de 100 kilogramos aproximadamente de abono, teniendo en cuenta que se recolectó más que ese peso. El resto del producto recolectado se usó como indicador de medición del proceso costo-beneficio. Además, se realizaron las diferentes mediciones al compostaje en cuanto a la temperatura por medio de un termómetro, la humedad y el pH por medio de un pHímetro. En cuanto a los datos obtenidos, se llevó a cabo un registro donde se guardaron los valores de los parámetros medidos para visualizar la evolución del labor. Procesos de la caracterización. Primero, se cerró el lugar de trabajo. Segundo, se seleccionó una de las áreas de la institución y se pesaron los residuos. Tercero, se bastaron los residuos en el piso, se hizo una mezcla, se originó un círculo, el cual se dividió en cuatro lados iguales. Se toman dos lados opuestos y se sacan del proceso. Los otros dos repiten el procedimiento anterior hasta tres veces. Se clasifica uno a uno los materiales generados. Al final, se vuelven y se pesan estos y se proyectan al total del área trabajada. Se seleccionó el material a compostar y el complemento a utilizar conchas de fruta, conchas de hortalizas y conchas de verduras. Y cáscara de huevo. Se continuó echándole una solución de melaza y cal. La melaza como fuente de energía para los microorganismos que descomponen los materiales orgánicos. Además, es buena fuente de dosis de potasio y fósforo. Y ayuda a la vida microbiana del suelo. El cal se empleó como enmienda para neutralizar la acidez de materiales verdes. Además, es buena fuente de calcio. El aforo se realizó pesando todos los residuos generados sin materiales reciclables que se llevaron al lugar del almacenamiento final. Luego, se depositó la mezcla en los potes de plásticos de 100 kilogramos aproximadamente. Finalmente, se cubrió con arena y mantillo. Se realizaron de dos a tres vueltos semanales y se regó utilizando solución de melaza. Esto con el propósito de acelerar la descomposición. Luego, de cinco semanas, se procede a sacar el abono del tanque y se le hizo una pequeña mezcla con 7 kilos de mantillo. Y se dejó al aire libre para comenzar a usar a los respectivos cultivos que se requieren. Las técnicas de instrumentos para la recolección de la información. Se utilizaron dos técnicas de instrumentos, la observación directa y la encuesta. En la observación, se utilizaron recorridos por toda la institución y su entorno para determinar el impacto visual negativo que produce el mal luce de los residuos orgánicos. Y en la encuesta se aplicó una serie de preguntas a los habitantes de la comunidad de Martín Alonso Bolívar para conocer su opinión acerca de la problemática del mal manejo de los residuos sólidos orgánicos producidos en la comunidad de Martín Alonso Bolívar. Teniendo en cuenta las actividades, las variables cuantitativas y cualitativas donde se determinó que el proyecto es viable. Dentro de los resultados, tenemos que al aplicar de abono orgánico y abono químico a diferentes tipos de cultivos, con el fin de determinar cuál es el más apropiado para los cultivos de la comunidad. Al aplicar de abono orgánico a la yuca, ñames, ajíes y fríjol, se obtuvo una mejor cosecha debido a los grandes nutrientes que éste le aportó al suelo, donde se puede evidenciar en las características físicas del producto, principalmente en la textura, color, forma y peso del mismo. En cambio, con la aplicación del abono químico, se obtuvo menor rendimiento debido a los excesivos doquímicos que han desequilibrado el pH de la tierra. Al realizar la aplicación de abono orgánico al cultivo de ñames, dio como resultado una alta cosecha, la cual se puede evidenciar en su peso. Además, es un producto fresco y alto para el consumo, ya que este tipo de abono aporta materia orgánica al suelo, incrementando su vida útil. En cuanto al abono químico, fue menor la producción debido a que los químicos han deteriorado la capa vegetal del suelo. Al cultivo de ajíes y dulces, se le aplicó abono orgánico, debido a que se evidenció mayor crecimiento y desarrollo de la planta, debido a los grandes nutrientes que éste le aportó al suelo. En comparación con el abono químico, su desarrollo fue más lento, debido a que éste es menos eficiente para el crecimiento del producto. Las plantas de frío crecieron de forma equivalente y tuvieron una evolución significativa, donde adquirieron características sanas en cuanto a su color, textura y forma, gracias a los nutrientes que el abono orgánico le aportó al suelo. Mientras que con el abono químico, el desarrollo de las plantas fue más lento y desnivelado, debido a que al suelo le hacían faltas nutrientes. De acuerdo con el análisis de resultados, se evidenció que el agricultor ahorra bastante dinero al usar abono orgánico en sus cultivos, ya que puede producirlo en su propia finca y cuenta con los elementos esenciales para la realización del mismo. En cambio, con el abono químico, necesita de la disposición de un presupuesto más alto, o de un presupuesto más alto, asimismo, cuando es usado un exceso, el suelo pierde fertilidad y necesita echándole nutrientes para que el suelo se recupere. El abono orgánico reduce grandemente el uso de químicos, sin embargo, hay que tener en cuenta el cambio climático. Por ejemplo, si hay exceso de verano y de invierno, se requiere el uso de plaguicidas y fungicidas para proteger el cultivo. Gracias a la implementación de abono orgánico que se llevó a cabo en la dieta Libia España Pareja, se puede evidenciar que este cultivo de este tipo de actividades resulta muy significativa para los habitantes de la comunidad, ya que traen grandes beneficios en pro del medio ambiente, reduciendo los impactos negativos en el suelo, el agua y el aire. Y se evidenció que la comunidad quedó muy satisfecha en continuar implementando el uso de abono orgánico, ya que aparte de cuidar los recursos naturales, aportan nutrientes al suelo. Muchas gracias. 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 Gracias.